Una pierna que respira Veneno de serpiente Por el camino del viento Voy soplando agua ardiente DJ Louis, cara audio Una pierna que respira Veneno de serpiente Por el camino del viento Voy soplando agua ardiente DJ Louis, cara audio Voy soplando agua ardiente Y ya está listo Voy soplando agua ardiente Y ya está listo Voy soplando agua ardiente Y ya está listo Voy soplando agua ardiente Una pierna que respira Voy soplando agua ardiente Voy soplando agua ardiente Y ya está listo